Los equipos de emergencia de la ciudad recibieron más de 900 llamadas de emergencia durante la noche, y numerosos residentes fueron transportados a un centro comercial cercano para recibir asistencia el día después de que una avalancha de lluvia azotara varias ciudades en todo el condado de Broward, los residentes de Fort Lauderdale continuaron lidiando con vecindarios inundados el jueves. La tormenta, que ha sido descrita como un evento de lluvia de uno en mil años, provocó rescates de emergencia, obligó a los conductores a abandonar sus automóviles, cerró escuelas y cerró el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, que permanecerá así hasta las 5 de la mañana del viernes, Edgewood, un vecindario directamente al norte del aeropuerto, fue una de las áreas más afectadas. Los residentes se vieron obligados a usar vehículos elevados, botes y badear aguas hasta la cintura solo para moverse. Quiero decir, mucha gente ha evacuado, dijo un residente de Edgewood a ABC Local 10 News. Hay escombros por todas partes y los autos están realmente inundados, ABC 10 Local News también mostró una parte colapsada de un centro comercial que tenía un gran agujero en lo que solía ser una tienda por departamentos Bill's Outlet. Los videos del aeropuerto mostraron agua entrando por la puerta de una terminal y una gran corriente de agua corriendo por la pista entre los aviones, se enviaron advertencias de inundaciones repentinas a los teléfonos de los residentes, lo que provocó que Amanda Valentine entrara en pánico cuando se dio cuenta de que no podía abrir la puerta de su automóvil o bajar las ventanas en medio del aumento del agua. Pensé que me iba a ahogar. Contó a Usata Day, se las arregló para forzar la puerta y escapar a un lugar seguro, el conductor de grúa Keith Hickman dijo al mismo medio que vio cientos de autos abandonados flotando en las calles, chocando entre sí, según el Servicio Meteorológico Nacional, el condado de Broward fue azotado por dos tornados débiles el miércoles, uno de los cuales aterrizó justo al oeste de Hollywood y otro al sur del aeropuerto de Fort Lauderdale. Ambos eran F0, la categoría más débil y de corta duración.